Así es, muchas gracias y muy buenos días. Desde las 7 de la mañana inician las elecciones aquí en el municipio de Sánchez, Samana. Nos encontramos en el Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez, donde funcionan seis centros de elección, seis recintos electorales. Y estamos viendo en este momento de que la policía militar y electoral ya está retirando vallas. Recuerden que está prohibido, según la resolución número 18-2024 emitida por la Junta, la propaganda política. Específicamente el proselitismo de personas con gorras, el uso de gafetes o cualquier otro elemento de promoción política dentro y fuera de los recintos. En esta ocasión las vallas. También están prohibidas las aglomeraciones y activismo político frente y dentro de los recintos electorales. Esas son algunas de las prohibiciones y estamos viendo la policía militar y electoral retirando las vallas, las propagandas políticas centro de este recinto. No importa el partido político, ellos están retirando desde tempranas horas de la mañana. Ya las elecciones, ya los votantes, como pueden ver, están aquí desde temprano, están esperando su momento para ir a votar mientras los militares están quitando toda propaganda política a esta hora de la mañana en el municipio de Sánchez. Aquí cerca del Politécnico Francisco del Rosario Sánchez, donde actualmente están seis recintos electorales funcionan en este centro educativo. Así que nosotros continuaremos este recorrido aquí en Samaná y por supuesto la provincia Duarte. También le llevaremos todas las incidencias. Yo soy Iliana Durán y me acompaña mi compañero Ramón Hernández y yo retorno con ustedes al estudio.